Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Dime que tú quieres, solo ti pa' dame la luz Y si siento un mago acero, no le pare el queso takú No me hagas paqueticos de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que a la ti me solicita Hoy tengo una cita con rockera y veladita Y si tú no vas a matar no me molita Pulo al aire, que está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer y mi componente hoy elírico en la casa Pulo al aire, que está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer y mi componente hoy elírico en la casa Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Muevelo 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 Yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho Dale, 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 dale Vamo' ponernos locos, locos Me gusta como te lo mueves mami, esa cintura a mí me pone loco Dale, 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 dale Vamo' ponernos locos Me gusta como te lo mueves mami, esa cintura a mí me pone loco Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas, si quiero que sean de raja Muevelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!